El Ministro del Interior, Daniel Palacios, confirmó que mañana se realizará un Consejo de Seguridad en la capital araucana. Esto con el fin de ultimar los últimos detalles del Plan Democracia. Ya por las elecciones que se acercan este fin de semana en todo el territorio colombiano, donde se elegirá en primera vuelta al presidente de Colombia, también anunciaron que la frontera estaría cerrada durante este fin de semana. El Ministro del Interior, Daniel Palacios, llegará a Arauca para realizar un Consejo de Seguridad con el fin de ultimar detalles para las elecciones presidenciales que se realizan este fin de semana en todo el territorio colombiano. Sí, señor, precisamente para el día de mañana, 24, está programada la visita del señor Ministro del Interior, un Consejo de Seguridad en el cual se analizará las condiciones actuales que tiene el Departamento en materia de seguridad, por supuesto, sin embargo, con el componente especial que corresponde al proceso electoral que se avecina para el próximo domingo. En este Consejo de Seguridad se ha convocado a todos los miembros pertenecientes de la Fuerza Pública, organismos de seguridad y, por supuesto, la gobernación y las alcaldías, para que entre todos analicemos desde nuestras competencias cada una de las condiciones que existen y verifiquemos algunas situaciones que amerite tener en cuenta de manera rápida para el Departamento de Arauca. El secretario de Gobierno y Seguridad Ciudadana del Departamento de Arauca, Edgar Fernando Guzmán, dijo que también se le solicitará el incremento de la policía en esta región del país. Bueno, nosotros siempre hemos aprovechado estas distancias para plantear situaciones que pueden ayudarnos a mejorar nuestra condición de seguridad y, por supuesto, la reacción frente a situaciones que se puedan presentar a futuro. Tenemos una debilidad importante, que es la falta de personal, sobre todo en la policía, precisamente evidenciamos que en el municipio de Tame existen pocos policías, eso ha generado que solamente exista, por ejemplo, un cuadrante que permita prestar una seguridad mucho más efectiva. Hay situaciones que tienen que ver con necesidades de orden operativo y necesidades de orden tecnológico que también se aprovecha para solicitar apoyo de parte del Gobierno Nacional en este sentido. El jefe de la cartera política del Gobierno Departamental de Arauca confirmó que la frontera con Venezuela será cerrada el día de las elecciones presidenciales. La frontera va a estar cerrada para el día de las elecciones, solo podrán pasar por los pasos autorizados, por supuesto, quienes tengan inscrita la cédula en el consulado y puedan votar para ese efecto. Los demás ciudadanos no podrán hacer tránsito en ese día porque hay una restricción de cierre de fronteras particularmente. El ministro del Interior, Daniel Palacios, llegará este martes en horas de la mañana con la cúpula militar a nivel nacional para implementar el Plan Democracia. Gracias por ver el video.